Aposté que Chile sale al campeón mundial Pero el maldito palo me lo tuvo que arreinar La culpa la tiene el palo, el palo, el palo de pinilla La culpa la tiene el palo, el palo, el palo de pinilla Aposté en la casa, el auto y mi señora Lo he perdido todo y no sé qué hacer ahora ¡Uh! ¡Bia Hits! Por culpa del palo me quedé sin mi amorcito Por culpa del palo me quedé sin ni un pesito Perdí la casa, el auto, la cocina y el sillón Perdí la lavadora, también el televisor Por culpa del palo me quedé sin inversiones Por culpa del palo me quedé sin vacaciones Aposté que Chile sale al campeón mundial Pero el maldito palo me lo tuvo que arreinar La culpa la tiene el palo, el palo, el palo de pinilla La culpa la tiene el palo, el palo, el palo de pinilla Aposté en la casa, el auto y mi señora Lo he perdido todo y no sé qué hacer ahora ¿Y por qué no entró esa pelota? Escucha, le pedimos para suerte Primero Caselli y ahora mi niña Por culpa del palo me quedé sin mis amigos Por culpa del palo me quedé sin calzoncillos Aposté en mi ahorro del subsidio a ganador Pero este tonto palo eliminó a la selección Por culpa del palo me quedé sin billetito Por culpa del palo me quedé sin mi perrito Aposté que Chile salía campeón mundial Pero el maldito palo me lo tuvo que arruinar La culpa la tiene el palo, el palo, el palo de pinilla La culpa la tiene el palo, el palo, el palo de pinilla La culpa la tiene el palo, el palo, el palo de pinilla La culpa la tiene el palo, el palo, el palo de pinilla Aposté en la casa, el auto y mi señora Lo he perdido todo y no sé qué hacer ahora Siempre nos tiene que pasar lo mismo Y ahora qué hago Coraje Yo sabía que pegarían el travesaño Yo sabía que pegarían el travesaño